Tú no eres de la calle y ni siquiera quieres serlo Mucho bla bla bla, mucho carro y postureo Mucho tonto vacilando, su ridículo está en venta De la calle sin un chavo y duerme en el puente de ventas Dudo tú que quieras pasar una noche en ella Dudo tú que pises un albergue de primera Que lo pises con tus nuevas Drake y ser Max en oferta Esquivando navajazos llenos de benzos las penas Tú no quieres droga, solo alardes y disputas Irlo presumiendo ante grupos, lumis y putas Droga no es tu mojas, el bimocho si la chupas Droga es poli día, arrastrándose por chutas Nacis dando palos mientras duermes en cuatroca Despiertas entre llamas, chacho, con la boca roca Te mola la coca y la montera de pasada Pero es su quinto tiro pa' aguantar otra mamada La droga no es la tele, no, no es Carmín Ordóñez La policía no pisaba al Demingómez La calle no es la tele, es invierno para homeless Allí el frío te mata y no solo te jode Estoy escupiendo calle descalzo en tu parque La peña de parque habla de lo que ve Está todo el panorama hablándome de que Soy los percanovas por la boca muere el pez Digo eh, te invito a mi game Y digo eh, te invito a mi curro papi Desde que ha vivido lo que escribes en tu LP Se llaman historias de cari Que te tiendan la mano desnudos Ver amenazas y no hablo de puños Rezándole a Dios pa' que llegue el calor de ese junio Con pico se olvida que el frío es muy duro Pa' mis muchachos, pa' mis muchachos respeto Pesando amuletos, crucifijos Fumando medallas de plata La vida puñetazos, hijo No count, no count Yo me levanto, saluda a Policarpo desde el palco Tumbao, tumbao Oigo en mi cuarto melodías callejeras que son llantos Yeah, la guayaposa La vida puta La vida puñetazo La vida puñetazo La vida puñetazo